Pues no, muchas gracias. Nada, a ti. Chao. ¿Tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Tú colgaste este cartel hace mil años en la pared. Y ahora que viene alguien preguntando, ¿fingues que no pasa nada? Es un grupo de novatos. No es nada especial. Barry, tú no tocas ningún instrumento. Sé cantar. Y además, ¿quién es que me voy a quedar el resto de mi vida aquí en esta tienda? Vale, hora de tocarnos los cojones, vámonos. No, no, no puedo. Esta noche no. No, no, no puedo hoy. ¿Por qué? ¿Con quién has quedado? No me jodas. No me jodas. Estás follado. Pero, 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 ¿y esto cómo ha pasado? Pero que tienes una cita cachonda, tío. ¿Cómo se llama? El, 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 el euteria. El, no, el leonor. El leonor. Oh, el leonor. Ah, ¿y dónde has conocido esa especie de bicho raro? Esa diosa. Eh, ah, ¿en un hospital para sordos? No. Ah, no, no. De disminuidos. Ah, en un lo, 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 logopeda. No, no, no. Aquí, aquí. Me, me pidió un disco del, del, del Paris. Y, y, yo le dije... Pero es que está muy grande. Sí. Tío. Escúchame, escúchame. Yo esto tengo que celebrarlo. Me voy a escribir un temazo romántico ahora mismo, ¿eh? Me ha inspirado, ¿eh? Me ha inspirado. Yo también, pero no para escribir. Me voy. Nos vemos mañana. Mira, mira. ¿Campeón? Míralo.